Música Hola, este es el video de Arabela Campaña 22 Perdón si se escucha mucho ruido, están los niños afuera pidiendo calaverita Entonces se va a escuchar un poquito los carros, los niños Pedí este maquillaje, ya que en el grupo dicen, Arabela dicen que es muy bueno Pues voy a probar, a ver que tal sale Este tenía un costo de 60 para mi 44.48 Me encargaron esta crema Este tenía un precio de 60, me encargaron 2 Y de hecho yo no había visto que si pedías 8 productos de La línea piel de porcelana Te Regalaban algo, no recuerdo que exactamente Y bueno, creo que también contaban los jabones que me llegaron Entonces son 2, 3 Y ahorita tengo Aquí otra me parece, sí Este es mascarilla facial con polvo de arroz 4, entonces pude haber Yo pensé que eran solo de estas Pero al parecer también eran los jabones, entonces pude haber pedido jabones Pero se me pasó Esa mascarilla cuesta 40 catálogo 29.64 para mi Pedí otra de estas cremas Bueno, geles, cremas Gel En el video que les habló de este gel Les decía que sí funcionaba Pero que no esperaban milagros Entonces alguien me preguntó ¿Funciona o no funciona? Si funciona, es con uso constante Yo lo que sentí, sentí el pecho más firme No me quedaron el pecho como de No sé Ni en el conde Sabrina O sea, estoy exagerando Lo que va a hacer esta crema es Reafirmar lo que ya tienes Si tú tienes mucho busto Pues a la hora de reafirmarlo Va a quedar este Bueno, tal vez de la apariencia de más busto Pero eso es lo único que hace Es reafirmar No es un producto milagro Aunque sí quieren venderlo como milagro Entonces también depende mucho Del tamaño del busto que tú tengas Igual si eres constante Por ejemplo Este va a ser mi segundo Tubito Y bueno, ya les contaré después Si vi un cambio mayor O si fue lo mismo Pero sí funciona Solo que hay que ser constante Y eso es este Incluso aquí lo dice creo Que a partir del primer mes O en el catálogo Se recomienda utilizar este gel Durante un mes como mínimo Para ver este Mejores resultados Ahí está Entonces como mínimo Es esperar un mes Si tú eres muy impaciente Pues Yo creo que este no Este producto no es para ti Y bueno Vieron estos Estos son unos barnices Esmalte cuesta Bueno en catálogo 21 para mi 15.56 Y me encargaron un colágeno El colágeno Cuánto me costó 100 pesos Para mi 74.13 Igual me encargaron Esta Crema de rosa Mosqueta Ah El gel de busto Tenía un precio De 130 Para mi 96.37 Es decir Según tú Tengo una ganancia De 33.61 Ahora sí Le cremo Mosqueta No Me encuentro No me encuentro B10 35 O una ganancia De 9.04 Y pedí varias Pilas de estas Que no son Si mal no recuerdo Se costaban 12 Sí 12 12 pesos Y este Es el nuevo Perfume Vamos a ver Que tal Este es el Producto Muestreo Se ve bonito Ay huele delicioso Tiene como No sé si es chocolate O vainilla Pero huele muy bien Ahora veo Aquí hay otra bolsita Con más productos Este es un Crayón Los Velvet Este si mal no recuerdo Tiene un precio De 30 Crayón Crayón Sí 30 Y yo tengo Una ganancia De 7.75 Estos son Brillitos Estos son de Uber Y Según yo eran dos Me falta uno Aquí pasa A ver K947 Brillo de labial Cereza 25 Una ganancia De 6.46 Y aquí hay más Este Esmalte De esos Que ya les mencioné Me parece Que estaban En oferta Y por eso Prácticamente Es toda la línea Y tengo que checar Si son Para mí O son pedidos Bueno Para mi local Perdón Este es un Un aparatito Según para los ronquitos Yo también lo tengo Es un antironquido Este cuánto cuesta No lo encuentro A ver con la clave B916 B915 En catálogo Y yo tengo Una ganancia De 3.87 Este es un Labial MM 40 Una ganancia De 10.34 Y Si mal no recuerdo Estas cositas Estaban de oferta Así que pedí varias Estos que son Refrescante bucal Estaban 13 pesos Pedí 3 de cada uno Aquí están los otros Voy a colocar esto Voy a meter esto de acá Ah el perfume El producto Muy estrella Bueno Para que saquen Vale Comento cuánto costó Vamos a ver Que hay por aquí En la próxima campaña Cuando me llegue Pedido de campaña 23 Ya en el grupo Mostraron Que hay un Por ejemplo Va a llegar Me va a llegar Campaña 25 Pero hay un Un folleto Extra Un catálogo Extra Con Ofertas Y uno Viene Vamos a ver Cuánto costó La loción Esa Bueno de aquí De gastos operativos Me cobraron 32 pesos 60 pesos Costó Costó La Fragancia Me parece Esto Que es Nivel 3 Por 3 Invitadas Por 1 invitada Es un bote Por 2 Es una plancha Uy que bien Y por 3 Es la Parrilla Bueno más La cubeta O el bote Y la plancha Y aquí está También lo mismo Igual en el grupo Ya mostraron Los premios Y se ven Bonitos Miren Este es un Un perfume Esos son los productos Que te Dan mayores ganancias O mayores beneficios Velas Por solo 40 pesos 18 litros Con un importe Igual a mayor Bueno es necesario Ingresar un pedido A 24 Con un importe Igual o mayor A 2 71 Precio Folleto Que lleva Este botecito A ver si Vamos a ver rápido El catálogo Ok Rompecabezas Bolsitas Esto es una cámara Sin un juguete Bueno 50 pesos Raqueta 60 Ah Vienen muchos Jueguitos Para navidad Libros Estos Teléfonos Para jugar Es uno Es uno Pensé que eran los dos Uno es de Frozen Y el otro Creo que es de Kars Están como pegados Esos botecitos Bueno Vasitos Y el platito Y el platito Un popote Un juego De Dora 130 Trae lentes Jeringas Termómetro Trae varias cositas Más juguetes Más juguetes Juguetes Oh Aquí está Para medir Ato Venga Sticker Para estatura 120 Cepillitos Ay Estas orejitas De rena Están preciosas 30 pesos La joyería La joyería La joyería La joyería Son utensilios De Miki Vasitos 100 pesos Son 4 35 litros Cerra con vasos Sarténes Sarténes Para hacer churros Cuesta 300 Cinta Antideslizante La línea Para perros Perfumeo Ya sacaron Una cremita O jabón Colonia Para dama No yo creo que Ese perfume No era un perfume No me muestre Ah es este 60 Entonces si Oriental Floral Aquí huele Diferente A su aroma A mi me llegó Como Chocolate Vainilla Pero tal vez Era como Alguna especie No se 2% 40 Y este es el perfume Para caballero Vamos a ver Ah es lo rico Original aroma Que combina Notas de hojas De bambú Canela E incienso Ay con razón Cuál rico La canela Perfumes 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 Cuidado Más perfume Perfumes Más perfume Más perfume Con chanaca Con chanaca Perfumes 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 Gracias por ver el video.